bueno hola jugadores y jugadores estamos en un nuevo vídeo de fifa 15 la demo que hace mucho que un charrito grande bueno os quería decir chicos que entrenar subir el nuevo juego como el de los que faltan ya 18 días un juego muy online demasiado online creo yo no tendrá que poner pvp puedes jugar con personas misiones es flipante dios y bueno ya dije que me iba a comprar el rondo 6 pero lo sacan en octubre y quiero subir nuevas secciones como el de restores que subiré muchísimo me pegaré una vicia realmente muchísimos capítulos subiendo niveles pvp que es como es como capturar variamente con capturar o sea conquistar un sitio y te van explicando el tutorial que lo subiré que es muy largo o sea y bueno podéis darle like y suscribiros a eso porque es que chicos y vamos a jugar ya y 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